de conocer el plan de desarrollo distrital, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo local se desprende del mismo y que lo que usted vaya de los encuentros ciudadanos a llevar, pues tiene que ir también relacionado para poder que se adapte a las metas. Eso es muy importante. Ahora bien, lo mismo pasa en los presupuestos participativos. La comunidad en los presupuestos participativos conocía o conocen actualmente el plan de desarrollo local que esta junta administradora local aprobó, porque si no pues van a traer ideas fantásticas o deseos propios para que les desarrollen. Es importante saber qué aprueba la AMAL, qué plan de desarrollo fue el que presentó el alcalde para yo poder llevar una iniciativa y ajustarla a la meta plan. Y poder decir, ya está ajustado en la meta y me lo van a tener en cuenta, pues precisamente para lo que sea el compañero Andrés, no pierdan tiempo desgastándose y llevándose a mis términos. Ahora bien, con respecto a la respuesta, si aquí a algunas personas se les dijo que no es viable, ¿qué tiempo dentro de este proceso se les va a dar para darle respuesta por escrito y para poder ellos, como decía el compañero, arreglar, modificar o subsanar ese inconveniente? Porque lo que veo que son cosas muy básicas. Tenemos que tener en cuenta que las personas que presentan estas iniciativas, muchas no cuentan con una formación académica ni profesional. Y ellos lo que van a hacer es llevar una idea de precisamente, eso era lo que quería la doctora Claudia López, traiga su idea, siga unos pasos muy básicos de qué, cómo, cuándo, que nosotros tenemos los profesionales y nosotros ya formulamos esa iniciativa. Pero veo que aquí sí se está castigando el no tener conocimiento y se está castigando fuertemente. Porque la gente, pues obviamente dice, mire, yo quiero hacer esta cosa, pero no sabe que es un lito presupuesto, unos estudios, un diagnóstico, pero es para los profesionales. Es decirle, mire, su idea es buena o no se puede dejar en este momento por cada razón, pero tiene tanto tiempo para arreglarla, modificarla. También quiero hacer una aclaración, y me parece muy importante, y con todo el cariño y respeto que le tengo a todos mis compañeros de la JAL, pero estoy totalmente en una posición diferente a la de compañeros que me han localizado cuando él habla, de por qué en estos formularios se coloca el género, su identidad sexual. Es que es importantísimo, y en eso aplaudo a quien formuló y quien diseñó ese formato. Es que ahí lo que estamos haciendo con la afirmación que hace el compañero, es desconocer una lucha de muchos años para que estas comunidades sean visibles. Yo hago una pregunta, el compañero dice, yo solo sé que existe hombre y mujer, pero eso es desconocer una cantidad de estudios, y yo como psicólogo estoy en la obligación de hacer valer también el derecho a estas personas, porque si en este momento yo pregunto, bueno, hagámoslo hombre y mujer, y después digo, háganme una estadística de cuántas personas gays participaron en esas iniciativas, o les cortaron el derecho a la participación. Es importante.